Chicos, les recuerdo, actualmente hay un nuevo sorteo de 10 skins de Naruto en Fortnite Pero tranquilos, yo sé que la skin de Naruto aún no sale en la tienda Pero se ha filtrado que si saldrá algún día Por ello, el sorteo finaliza inmediatamente que la skin de Naruto salga en la tienda de Fortnite Para poder participar, solo tienes que suscribirte a mi canal con campanita activada Y sacarle foto a tu suscripción Esa foto enviómela respondiendo al tuit fijado de mi perfil de Twitter El link de mi Twitter te lo dejo en la descripción de este video Además, es necesario que le den retweet a la publicación y sigan la cuenta de Twitter de mi mamá Dicho Twitter también te lo dejaré en la descripción de este video ¡Y listo! Ya con eso estás participando ¡Les deseo mucha suerte a todos! Ok chicos, el día de hoy acabamos de tener una nueva actualización de contenido Una actualización en la cual no era necesario descargar ningún solo mega de archivos, ¿ok? Simplemente con entrar al juego, tú ya podías encontrar todos los cambios También resulta ser que este video debí haberlo grabado hace como dos horas y media Pero soy mexicano y me desperté bien tarde Bien tarde para la chamba Pero bueno, el día de hoy te voy a enseñar todos los cambios de esta nueva actualización de contenido Para que no se tope de sorpresa cuando intentes entrar al juego Y veas que las cosas ya no son como antes Y que hay varias cosillas por ahí nuevas diferentes, ¿ok? Así que vamos a empezar por lo más nuevo que tiene esta actualización ¿Qué les parece? Primero que nada, muchas cosas muy importantes de la anterior actualización Acaban de ser eliminadas Tal cual y como lo acabas de escuchar Por ejemplo, la escoba de calidad mítica que a todo mundo le gustaba Y que todo mundo utilizaba Y si tú nunca lo llegas a utilizar, pues mal por ti, brother Porque era muy buena Resulta ser con que ya la acaban de sacar de esta actualización Es decir, si tú ahora mismo entras a intentar jugar una nueva partida No la vas a poder encontrar por ningún lado Adiós escoba Pero no solamente eso También adiós guadaña Adiós lanza calabazas O lanza cohetes Modificado de Halloween No sé cómo lo quieras decir tú Y también adiós dulces Todo lo nuevo de Halloween De armas y objetos de Halloween Se acaban de ir en esta nueva actualización de contenido Y probablemente no van a regresar hasta el siguiente año Así que por desgracia Si nunca los probaste Nunca tuviste la oportunidad de jugar con alguna de esas armas o objetos Pues te tendrá que tocar esperar hasta el siguiente año Yo sé que es un cambio que seguramente a mucha gente no le va a gustar Pero pues es necesario ¿Ok? Porque solamente esas armas las meten durante la época de Halloween Y después de ahí las quitan Siempre ha sido así A ver, les tengo una notición que quiero comentar en este video Que quizás no tiene mucho que ver con la temática del video Que la temática es enseñarles los cambios nuevos Pero sí es algo que ver Porque quizás también tiene que ver con las noticias de Fortnite Resulta ser con que el día de ayer Un chico en la historia de Fortnite Batió un récord El récord de llegar a nivel 1000 ¿Ok? Él es el primer usuario en poder llegar a nivel 1000 en Fortnite Y totalmente legal Es decir, no utilizó ningún hack No utilizó nada por el estilo La verdad es que no sé cuántas horas le habrá dedicado a jugar Fortnite diariamente Pero sin duda alguna, mínimo unas 6 horas ¡Mínimo! Ok Y obviamente intentando conseguir niveles por todos lados Ok Haciendo todas las misiones posibles Y todo eso Cabe recalcar que para poder subir un nivel A partir de que estás en esa En esa etapa de tu cuenta Te costaba como 2 millones de experiencia Y tú dirás Ender, eso no es mucho ¡Claro que lo es! ¿Cómo de que no, puerco? O sea, claro que es mucho nivel ¡A la bestia! ¡A la bestia! Ahora va a empezar a atacar, ¿verdad? Resulta ser con que Lo normal es que Para subir un nivel Te cueste, no sé 80 mil de experiencia Ciento y tantos miles Por ejemplo, a mí para poder subir un nivel Me cuesta, creo que, más de 100 mil de experiencia Creo, no estoy muy seguro Pues haz de cuenta Que a ese chico Para subir un nivel Le costaba 2 millones, brother Lo cual No es poca cosa Obviamente Ok No cualquiera se atrevería a hacer eso Pero bueno Ya cambiando de tema El día de hoy Acaban de introducir Un nuevo arma De calidad exótica Que quiero enseñarles Ok Un arma Que no sé si valdrá la pena Más bien no es un arma Es un objeto Y en este video Quiero compartir con todos ustedes Vamos a probarla A ver qué tal Hay un usuario por acá Por lo visto Ok Y tenemos que subir Para intentar matarle Obviamente Porque si no Él me va a matar a mí Y no quiero eso Ok Fabio está por allá Tranquilo Fabio Tranquilízate hijo de tú Es que tengo que matarlo No me queda de otra Ahora la bestia También se agacha Y todo Se agacha Calmate Fabio Calmate hijo de la guayaba Güey Cuánta vida tienes Fabio Ya ni yo Vale Ahora si vamos a hablar con Fabio Porque Fabio Es el único capaz De venderte ese arma Ok Fabio No sé cuánto te llamas Pero mira El Fabio En esta actualización Vende El lanzaventosas Helado Yo ya le había dicho Que él lo iba a vender Ok Yo ya sabía Que él lo iba a terminar vendiendo Y lo dije en un video Hace una semana O algo así Pues resulta ser Con que Fabio Le voy a comprar El lanzaventosas Helado Porque no sé Y ahora mismo Están apareciendo en pantalla Todas aquellas personitas Que han utilizado Recientemente El código de creador Bichota777 En la tienda de Fortnite Chicos Ya saben que si quieren aparecer En un siguiente videito Tal cual Y como estas personas Lo están haciendo Solo tienes que utilizar El código Bichota777 En la tienda Comprarte algo con él Ya sea un emote Un pico Una skin Lo que sea Y sacarle foto a tu compra Y esa foto Enviámela Respondiendo a cualquiera De los tweets En mi perfil de Twitter El link de mi Twitter Te lo dejo En la descripción De este video Y ya con eso Te garantías aparecer En un siguiente videito Ahora si que si Sigamos Y muchas gracias Por comprar algo Con el código Bichota77 Que es lo que hace Y quiero probarlo Sin duda alguna Ok Sin duda alguna Quiero probar El nuevo lanzaventosas En esta partida Para mostrárselos A todos ustedes Ah caray Bueno da igual Pensé que había un cofre abajo Pero por lo visto Era arriba Ok Vamos a intentar utilizarlo Por lo visto Tiene usos infinitos Así que no me tengo Que preocupar De que hay Se me va a acabar La utilidad Y nada más Tengo 10 disparos Y ya está Ok Por lo visto no Así que la forma Correcta de utilizar Este lanzaventosas Supongo Que sería lanzarlo Por ejemplo Por ahí Ah mira No me deja No me deja lanzarlo Tan lejos Por lo visto Ah caray Mira 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 A la bestia A la bestia Me maté Ah no manches Me bajé Se sienta de vida Así como así Wow O sea Es un lanzaventosas Curioso La verdad No te lo voy a negar Porque O sea No tiene mucho alcance Si te fijas Tienes que estar muy cerca Del lugar donde tienes que lanzarlo Pero por lo mismo De que literalmente A la bestia Te pone Hielo en tus pies Y al ponerte hielo en tus pies Lo que provoca Es algo bastante letal Ok Provoca que te puedas pasar de largo De algún lugar Y obviamente Es algo que no sea tan chido Que digamos Ok O sea que es un objeto Que más que nada Yo siento que tienes que saber utilizarlo Porque si tienes una mala suerte Si te podría perjudicar muchísimo Por ejemplo Ok Te doy un ejemplo Si este arma O este objeto Lo utilizas para ir Contra jugadores Enemigos Pues te va a ser muy bueno Sabes Te va a ayudar muchísimo Pero El problema viene Sabes El problema viene Cuando intentas utilizarlo En pleno combate Porque ahí Te van a dar duro Ok Y no te va a gustar O sea Yo estoy segurísimo De que no Porque Se te va a complicar Con tanto hielo en tus pies Ok Ese es el único problema Desde las aventosas Pero de ahí en fuera Considero yo Que está bastante bien No sé ustedes ¿Qué opinan? A mí me está gustando El objeto curioso este Pero como te digo No sé si hay alguna otra forma De poderlo conseguir No sé Imagínate Encontrarlo en algún cofre O algo por el estilo Por el momento La única forma De poder utilizarlo bien Es para transporte Ok No sirve para nada más Más que para transportarse Y si tú Y si tú utilizas En pleno combate Es casi Muerte segura Mira Así si sirve muy bien Y me encanta Claro O sea Te ayuda muchísimo Está excelente Pero El tema de los hielos Si hace que se te complique Muchísimo la vida Vámonos Para transporte 10 de 10 Ok Te ayuda A transportarte muy rápido Pero En combate Wow Mira ya estoy escuchando Un jugador Que creo que le estaba Disparando una llama O algo así Así que vamos a intentar Darle Ay no le di Ah mira No le di ¿Por qué? Porque sí A la bestia Es que mira ¿Ves? 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 No No Así no puedo Yo con esa escopeta Es una mierda Para mí Pues bueno chicos Ni modo Lanzaventosas No me ayudó Para nada En combate Te ayuda Para transportarte Muy bien Pero en combate Es una porquería No lo utilicen En verdad Te voy a ser sincero No vale la pena Comprarlo Al menos que lo quieras Pues probar De ahí en fuera Es un objeto Como cualquier otro Ok Un objeto que quizás Puedes pasar de largo Que no te pasa nada Si no lo consigues Y que al contrario La única utilidad Vendría siendo Para huir de la tormenta Y ya está No tiene ninguna Otra utilidad No sé ustedes Que opinan Acerca de este nuevo arma Pruébenlo Dense la oportunidad Y verán Por ustedes mismos Que no es la gran cosa Ok Pruébenlo Porque hasta no ver No creer Más que nada Ahora sí chicos Hemos llegado Al final del video Coméntenme Acá abajo En la sección De los comentarios Que opinan De este video Si es que les pareció Interesante Algún punto Ok Recuerden suscribirse A mi canal Con paleta activada Además Utilice el código De creador Bichota777 De la tienda De ForRine Para apoyarnos Y Vea uno de los videos Que están apareciendo Ahora mismo En pantalla De la tienda